¡Ven a Papagua! 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 ¡Es un sitio fenomenal! ¡Ven a Papagua! ¡Ven a que bien nos bajará! ¡Si todo te saldrá, ¡ven a debar! ¡Con tus huevos, amiguitos, lo vayas a pepar! ¡Ten cuidado, porque son unos bromistas! ¡Con estos bichos no hay gente necesidad! ¡Ven a Papagua! 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 The Mr Men Show!